Hola, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Como cada noche de la semana, pues vamos a dedicar un tiempo para meditar la palabra de Dios. Como ya lo hemos hecho el lunes y el martes pasado, pues estamos checando, ¿verdad?, esta Biblia temática, donde pues escogemos algún tema que puede ser, por eso es temática, algún tema que puede sernos útil en nuestra vida, ¿verdad? Y en esta Biblia temática, pues nos presenta la palabra, el tema que vamos a desarrollar. Y además, algo muy importante es que nos va desglosando las citas bíblicas donde habla precisamente acerca de ese tema. Les he comentado que para los catequistas, pues es muy útil manejar esta Biblia temática, precisamente porque me permite encontrar los temas y qué nos dice la palabra al respecto. Bueno, ojalá se agregue alguna persona, ¿verdad?, para que pueda, pues, compartir, podamos compartir este mensaje de hoy. Bueno, como siempre, vamos a invocar primero al Espíritu Santo, pedirle al Espíritu Santo en este día que termina, que no sé cómo te haya ido, ¿verdad?, si a lo mejor fue un día, pues, muy bonito o a lo mejor un día difícil, un día cansado. Pero siempre caemos en este momento de la noche en que debemos de hacer una reflexión, una reflexión precisamente hacia Dios, de cómo nos ha ido, de qué cosas hemos hecho y que podemos mejorar, ¿verdad? Bueno, vamos a invocar al Espíritu Santo y decimos, ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra, ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu de Dios. Sabemos que si invocamos al Espíritu Santo, como nos dice la palabra, donde hay dos o más reunidos, ahí está el Señor. Y hoy, pues, hay dos o más reunidos, ¿verdad? Entonces, pues, vamos a aprovechar de hacer esta pequeña reflexión. Hoy vamos a hablar acerca de la desolación, que yo creo que todos, ¿verdad? Los que estamos viendo ahorita y los que verán posteriormente en diferido, pues yo creo que todos hemos sentido desolación, angustia, desesperación. A veces se vuelve un poco costumbre, ¿verdad? Que ocurre una cosa y al otro día ocurre otro problema y otra situación. Y entonces, pues, puede caer nuestra desesperación ante las cosas que nos pasan. Y es algo normal. Es algo que nosotros, como seres humanos, pues, estamos propensos a eso. Pero aquí hay una cosa que es muy importante, ¿sí? Somos seres humanos, pero somos hijos de Dios. Somos, precisamente, su criatura predilecta. Y ante esta situación, pues, ante los problemas del mundo y las situaciones que estemos pasando, tiene que haber siempre una luz de esperanza. Una luz de esperanza confiando en Dios, confiando en las promesas que Dios nos hace día a día, a través de su palabra, a través de la vida misma, porque si estamos vivos, pues, bueno, Dios nos está dando esa oportunidad de hacer las cosas. Y aquí sobre la desolación, vean lo que dice. Dice, Yahvé es un refugio en el día de la angustia. En Nahum 1.6 dice, bueno es Yahvé para que en él espera. Un refugio en el día de la angustia. Él conoce a los que a él se acogen. Es decir, él sabe cuál es nuestra actitud que tenemos ante los problemas. Por eso dice, él conoce a los que a él se acogen. Es decir, él sabe quién ante los momentos de tristeza, desesperación, angustia que, repito, todos tenemos. Él sabe quién va hacia él para buscar esa paz y esa tranquilidad. Porque cuando tenemos un problema, podemos, pues, hacer muchas cosas. Podemos desesperarnos. Podemos gritar. Podemos insultar. Podemos hacer o decir cosas que al final nos vayamos a arrepentir. Pero también podemos hacer la otra parte, que es buscar a Dios, buscar a Yahvé, buscar precisamente ese consuelo y también esa esperanza en Dios. Entonces hay dos caminos. O nos desesperamos o esperamos en Dios. Luego nos dice acá, por ejemplo, en el Salmo, nos dice sobre la desolación. Dice el Salmo 23, 23, 4. Aunque pase por valle tenebroso, ningún mal temeré, pues junto a mí tu vara y tu callado, ellos me consuelan. Entonces, Dios no nos va a decir, ah, no, pues, ¿sabes qué? No vas a tener ningún problema. Todo va a ser algo hermoso en la vida, ¿no? Pues tenemos que cargar la cruz como él la cargó. Veía en Facebook algo, una foto muy, muy llamativa, muy interesante, una caricatura donde se ve que están las personas y hay un montón de cruces, ¿no? Y Dios le dice a las personas, agarren su cruz. Y lo que ocurrió fue que una persona, pues, agarró la cruz más chiquitita, claro, porque, pues, es la cruz que pesa menos. Pero resulta que cuando empiezan a caminar, otros agarraron cruces grandes, ¿verdad? Pero ese agarró una cruz chiquitita, o sea, no quería problemas, ¿no? Entonces, cuando van cruzando, cruzan un río, vean qué interesante, y en ese río las personas que llevaban esa cruz la pusieron en el agua y con esa cruz grande pasaron. ¿Qué pasó con la persona que agarró una crucecita? Pues, lógicamente, no pudo avanzar. ¿Qué enseñanza tiene esto? Esta fotografía muy interesante que vi. Pues, la enseñanza es que a veces nosotros queremos que nuestra cruz sea muy pequeñita. Queremos no tener problemas. Y nos damos cuenta que si esa cruz, lo que las cosas que nos suceden en la vida, pues, la ofrecemos a Dios, pues, tiene recompensa. Ahora, esto no quiere decir que, ah, bueno, entonces, Señor, mándame muchas cruces. No, no, no. O sea, lo que Dios permita, pues, eso hay que aceptarlo. Y si algo puedo yo componer humanamente, pues, hay que tratar de componerlo, ¿verdad? No vivir quejándome, ¿no? No, por ejemplo, que yo estuviera, tenga gripa y digo, ah, es que me tocó esta cruz de la gripa, tú vas a seguir con la gripa. No, hay que hacer humanamente lo que sea necesario. Pero hay cosas que no se pueden arreglar o no son tan fáciles, pues, pedirle a Dios, hacer lo que nos toque y ofrecer lo que no podemos hacer. Luego, en el Salmo 30, 29, en el 7, dice, y yo en mi paz decía, jamás vacilaré. Ya ve tu favor, me afianzaba sobre fuertes montañas, mas retiras tu rostro y ya estoy conturbado. Es decir, yo creo en él. Si él retirara su rostro de mí, que no va a ocurrir, pero si él se alejara de mí, ¿qué sería de mí? ¿Qué sería de nosotros? Ahora, el problema no es que él se aleje de nosotros, el problema es que nosotros nos alejamos de él. En una reflexión hace algunos años de una canción católica me hacía reflexionar de que Cristo no ha cambiado. Lo que cambiamos somos nosotros. Es decir, a veces hay gente que hace años estaba, por ejemplo, no sé, en un grupo juvenil, estaban haciendo muchas cosas, se sentían llenos de Dios cuando estaban jóvenes. Y tal vez esas personas ahora ya no están en la iglesia. Yo me he topado con muchas personas que pues eran catequistas y ahora dicen, no, pues ya no tengo tiempo. Ese fue otro tiempo muy bonito, pero ya no. ¿Acaso Dios ha cambiado? No, somos nosotros. Luego dice el Salmo 31, bendito sea Yahvé que me ha brindado maravillas de amor en ciudad fortificada. Y yo que decía en mi inquietud, estoy dejado de tus ojos, mas tú oías la voz de mis plegarias cuando clamaban a ti. Que nunca se nos olvide que Dios en la desolación, en la preocupación está con nosotros. Ciertamente, a veces parece o sentimos que no es así, porque repito, es algo humano, es algo lógico. Pero Dios siempre está con nosotros. A veces hay personas, sobre todo en el tiempo actual, que dicen, a ver, ¿cómo que Dios va a existir? Si Dios existiera, por allá hay un cuentecillo que dice, si Dios existiera, pues entonces no había guerras. Esa es una tendencia actual, ¿no? Que la gente, que algunos digan eso. Si Dios existiera, pues no había guerras, no habría hambre, no había... Y hay un momento. La guerra, el hambre, que son los ejemplos que a veces ponen algunas personas, pues no los trae Dios. Son las circunstancias, es nuestra organización que, pues a veces, ya ven, hay ricos más ricos y pobres más pobres. Dios no quiere eso. Entonces, a veces queremos echarle la culpa a Dios o decir, no, no existe, ¿por qué no? Y en ese cuentecillo que estaba muy interesante. No sé si han visto el video que está por ahí en una página, en la web católica de Javier, está ese cuentecillo que alguna vez yo conté. Dice que, pues un barbero, le dijo, una persona que corta la barba, le dice, bueno, así por ejemplo, como yo que no me he rasurado, yo creo que mañana, le dice uno, ah, Dios no existe. Le dice, ¿por qué no existe? Pues no existe porque, pues, hay tanto mal en el mundo, le dice el barbero, el que cortaba la barba. Salió y vio a una persona con mucha barba, una cosa exagerada. Se acerca y le dice al peluquero, al barbero, los barberos no existen. Dice, ¿cómo que no? Pues aquí estoy yo. Pues es que lo que pasa es que allá afuera hay una persona que no se ha cortado la barba, que no se ha cortado la barba. Y entonces le dice, no, lo que pasa es que no ha venido a mí, le dice el barbero. Y le dice la persona, exacto, Dios existe. Lo que pasa es que no vamos a él. Vean qué interesante. Por cierto, que espero que mañana sí me corte la barba. Y el último para con esto terminar, dice en el Salmo 119, 118, 87. Poco falta para que se me estirpe de la tierra, más yo tus ordenanzas no abandono. Es decir, aunque estemos en la desesperación, aunque estemos en la desolación, en la falta de paz en nuestro corazón, no podemos abandonar a Dios. Es decir, no podemos analizar y decir, no, pues ya no me hizo caso Dios y me voy a hacer nada más la parte humana, o ya no tiene caso hacer nada, no. Tenemos que intentarlo siempre. Porque después aquí nos dicen en el 88 del mismo Salmo, dice, según tu amor, dame la vida y guardaré el dictamen de tu boca. Ayer hablábamos también del libro de Job, y esto también está relacionado con lo que estamos mencionando. ¿Por qué? Porque ya dijimos que Job, pues todo se le quitó, pero nunca renegó de Dios. Es algo similar. Estamos hablando de los tiempos de angustia. Yo creo que todos tenemos tristezas, angustias, cosas del pasado que no me han sanado, tal vez. Y el único que puede sanarme es Dios. Hay un estudio muy interesante del doctor Ricardo Castañón Gómez, que tuve la oportunidad de conocerlo, que estudia los milagros eucarísticos, que dice algo muy interesante. Dice que los recuerdos, los malos recuerdos, quedan en el cerebro, pero en la parte actual. Vean qué interesante. Porque uno dice, ah, pues los recuerdos tienen que estar en una parte del cerebro, pues del área de recuerdo, ¿no? Pero no quedan en el área actual. ¿Por qué? Porque dice que los momentos más terribles de nuestra vida, cuando los recordamos, pareciera que lo estamos viviendo. Si tú tienes algo, algo que viviste muy, muy, muy feo en tu vida, un recuerdo muy feo, y lo traes a la mente, vas a sentir a lo mejor ese mismo miedo, esa misma situación de desesperación que en ese momento. Pero Dios puede sanarnos. ¿Cómo? Rezando, pidiéndole a Dios nuestra sanación, haciendo la parte que nos toca de olvidar esos momentos de angustia, desesperación, de desánimo. Porque todos tenemos en cierto momento esos traumas, esas ideas que a veces nos llegan. Pero nuevamente lo mismo de la palabra. Aquel que conoce a Dios, sabe perfectamente que Él es nuestro pastor, Él es nuestro guía. Que como dice la palabra, conoce cada cabello, conoce, nos conoce como dice la palabra, desde el vientre nos conoce. O sea, todavía ni siquiera hemos salido al mundo y ya nos conoce. Entonces, está bien, no hay problema. Es lógico, es humano que todos tengamos angustia, tristeza, desesperación. Pero cuando entra la razón, cuando entra darme cuenta que Dios está conmigo, aunque yo no lo sienta, aunque yo pareciera que no, pero no es así, está conmigo. Y está en especial en el sagrario. Entonces, muchas cosas cambiarán. Que el Señor les bendiga, les agradezco a las personas que nos acompañaron. Y ojalá que las palabras que hemos reflexionado, sobre todo, no mi palabra, sino las palabras de Dios, pues sean precisamente un instrumento para sanar esos momentos de tristeza, tanto en el pasado como en el presente. Que te haya una excelente noche. Dios mediante mañana, compartiremos otra vez un mensaje del Señor de las Sagradas Escrituras. Ánimo, si gustas compartirlo, que sea para gloria de Dios. Bendiciones.